Si alguna noche me muero arriando por esas huellas Que me velen las estrellas, la mansa luz del lucero Que no pare el guitarrero, que no escondan el porrón Que el aire junto al fogón, la mente mi pobre suerte Si al fin y al cabo en la muerte descansa mi corazón Si cava mi sepultura en raza tierra sufrida Quiero volver a la vida siendo árbol en la llanura Entonces de la negrura de mi muerte sin razón Milagro será la flor del arbolito coposo O en el trinar melodioso del pajarito canto Después de años de olvido, pasada la primavera Seré la ruda madera del árbol, viejo y caído Y en madera convertido, arriero de tanto andar Alguno me ha de encontrar, pa' ser la cruz de otro muerto O en el fogón del desierto serviré para alumbrar kijken las ventas Solinda así. Solinda pronto,rition o altri jefez Fuenza no es el mal dádico La verdad Sanidad Ar since fogán It. Beautiful.